Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Pero tú dime dónde estás ¿Qué hace rato que no sé más de ti? Te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempo No salgo hace tiempo Qué de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a por azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Pa' revivir viejos tiempos Te vas con alguien pero ya estoy free Sí, y ya estoy free Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la pobola Ya no fumo Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discos sé Voy a llevarlo a los seis Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fuera sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va toda Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Paré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Prendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y las pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que yo no podrido te puedo enrolar Que no se me explica el hit de tu papá Te robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con cristal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sión Rompe el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sión Mándame tu ubicación Solo me puede enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan un boom en Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá Que ya estoy tomada cola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicky, Nicole, está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile, está en la casa Star Music Flotado en el jacuzzi Estás como haciendo balo Y me lo maji Y me lo mustach Mami, yo te gusto porque soy un locotron Y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Y ahora todos estos giles están sapeando como un dron Mami, yo te gusto porque soy un locotron Y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Porque todos estos giles están sapeando como un dron Y ahora están llamándome Porque estoy generando Y pa' la usa los millones gastando Con otra gata disfrutando De Chile subiendo pa' hablando Somos los partanos Chita Ramos Me resta el Rimi Se juntan bien los poderes Mami, yo te gusto porque soy un locotron Y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si yo fuera un ladrón Porque todos estos giles están sapeando como un dron Mami, yo te gusto porque soy un locotron Y prendo un blon Con un guía cabrón Ando un capucho como si fuera un ladrón Y todos estos giles están sapeando como un dron Yo te compro unos moquis Y los keys Me los vas a unir aquí pero loki Aumento aquí Madafuckin' you locotron tu no loki En el rin como roki Caminando siempre pa'lanto Usted pa' atrás y hubo ki Y prendame un blon Cada vez que despertando Cada vez que despertando Yo no ya huelan Ese hit no me teman Disfruta de la vista Que tenemos para Skype Y si nos extrañamos, cochinemos por Skype A mi última mente, tú estás triste, girl, don't cry Ven pa' acá, que mi tarjeta nunca da disclan A ella le gusta andar conmigo en el Mercedes Ya subieron los niveles En Fashion Nova mi baby se entretiene Tienes lo que tú no tienes Bitch, me rodean, pero soy un locotrón Money, en lo que pienso primero Sorry, pero no me enamoro Hace tiempo que se re de mi corazón Ay, Dios mío, ya le gusta que la aparta Yo soy un loco y lo mío le encanta Hoy contigo teniendo a tanta Con mi bicho ella se atraganta Hombre, tú me gustas porque eres de verdad No sé si me quieres porque tengo fama No me gusta cuando eres bipolar Vamos a dar vueltas en el my badge Te voy a dar de mí Toda la noche cuando quieras te voy a verte Pégame un car, llama mi celular Que te lo voy a inyectar cuando quieras llamar pa' verme Mami me ha casado y yo no soy un Pokémon Y me agarró con toda la Pokéball Ella es mi bebita, me anima en este Japón Y encontrarse el culo tiene forma de corazón Me pidió que le pegue el ron Y ella le di como un tambor Porque anda un locotrón Y anda un capucho como si ella fuera un ladrón Y ahora está todo y le están sapiando como un dron Trotrotron Queda mojito, sea un secreto Tanto eso, mami, hoy en privado se lo meto Ella tiene un exomigo y ahora está en el prieto Y tú sabes lo que pasa cuando eso sucede Ay, Dios mío, te robé los bandidos Le mordí la nalga y ahora es el culo mío No se enamora porque tiene el cora partido Vamos a divertirnos con tu vestuación en un trío Algo distinto, pa' que veas lo que pasa Puedo protegerte del mundo con mi niña y hacha Y ya te he seguido, mami, ahora estoy en racha Con el pasamontaña porque así nací en la cacha Te conozco de la universidad Me gusta esto, ya tengo diversidad Los giles no se hacen ni vencido Tenemos las clases, parecemos si dan Ay, Dios mío, ¿cómo no va a ver ese culo? La faldita negra me gusta, no disimulo Lo que más me alegra es el dinero que calculo Lo que no me sobra, no queremos ni un vestuario Algo al gay, tro, a ponerse el culo a mi nombre Desde que le mete y cree que yo soy su hombre No hice venir tanto que se hizo costumbre Te hemos trascendido, así que no te he asombró Y yo siento, ve, eh Si tú quieres me llamas y le llego donde estés Hago todo bajo la guayquina pa' la TV Me gusta la bandilla, mamita, como usted Y lo siento, si tú no estás Y bien me alejes, tu mundo es el cipap Estamos volando como los globos de app Y ya del ranking nos ganamos todas las copas Mami, yo te gusto, aunque sea un enfermo Ladrón, estafador, pinganilla, pero tierno Baby, de a poquito empezaremos a entendernos Ni vaya a darte cuenta cuando la tenga allá dentro de ti Mamita, soy tu shit Te busco a mi vuelta solo pa' que tú cachis Quizá yo sea un loco, pero tengo mi cachis Y dime que magnético tiene un pollo así, baby Hey yo, mama Ya no quiero más drama Solo quiero servirte desayuno en la cama Dijo que no mamaba, vaya niña mentirosa Ando con el agua que dejó to' mi gasguosa ¿Qué pasa? ¿En qué cosa? Vive tu vida crazy Aquí se llama Camille, la América es Stacy El link con el Pacu, me tiene Lazy Disfruta la vida, que eso no se compra en Macy Mami, yo te gusto, porque soy un loco, otro ni prendo un blunt Después de su culión Tiren y rebotan como si fueran balón Podí comprar las bolas, pero no la equipación, mamón Mami, yo te gusto, porque soy un loco, otro ni prendo un blunt Con un guille cabrón Yo nunca he escuchado como si fuera un ladrón Porque todos estos giles están salviéndome como un dron Tiren y rebotan, pa' mí yo te gusto, porque soy un loco, otro ni prendo un blunt Con un guille cabrón Y nunca he escuchado como si fuera un ladrón Porque todos estos giles están salviéndome como un dron Este, el remix, que me meto Mello Harry, Mello Aquaman Pablo Chiché, Chay, Chay Voen aparte, W Yeah, vinmé a este punto, porque soy un loco, otroni De trono, otroni Soy un mega robotón Ya El Barón Arr Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Oh, eso no Ya, ya, ya Déjame dejar Ya, ya